Quieres aprender a dar todo rojo en cualquier dispositivo Android, modificar tu dispositivo al 100% optimizarlo, además de eso mejorar la sensibilidad a tal punto de que te acusen de hacker que hasta el final de este video porque te traigo la mejor configuración de todo Free Fire. Pero antes de eso empecemos con los comentarios de este video, un suscriptor me dice enséñanos como haces para ganar tanto dinero por favor Krat, esto es super que fácil con internet se puede ganar demasiado dinero y yo te voy a dar mi método con el cual estoy generando mucho dinero para recargarme diamantes y pues aquí te dejo una prueba del dinero que estoy ganando. Listo, hay una aplicación que paga por caminar y lo único que tienes que hacer es ingresar a la descripción de este video, darle clic al enlace, registrarte, descargar la aplicación y lo único que tienes que hacer es caminar mi Krat y así vas a poder generar mucho dinero y además de eso solo por registrarte te van a dar 10 dólares de entrada. En el próximo video les voy a enseñar como retirar el dinero de la aplicación que solo paga por caminar, de esta manera todos van a poder comprarse diamantes ilimitados y todo lo que tú quieras. Otro suscriptor me dice modifica teléfono TecnoSpar 10C, hermano un dispositivo super fácil de configurar, aquí te dejo tu configuración. Otro suscriptor me dice TecnoPova 5 Pro por favor, hermano pero eso es demasiado fácil, aquí te dejo tu configuración. Les reto comentar el dispositivo más difícil de configurar porque para el rey de la Zenzi nada es imposible. Si quieres aparecer en el siguiente video lo único que tienes que hacer es dejar tu like, suscribirte, activarlo que es la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche. Ahorita si, empecemos con el video. Oh my god, esto va a ser épico papus. Asesinato doble Asesinato Bueno mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy Por aquí sin tenerles un novito Para el canal Mi gente, antes de mostrarles esta configuración Te invito que si eres nuevo por aquí Dejes tu like, te suscribas Activa lo que es la campanita De notificaciones o te visitarán Esta noche Pues mi crat, para los que no me conozcan Yo soy Steven FF El rey de la sensi Y lo que te traigo el día de hoy es una sensibilidad Headshot con la cual tú vas a poder Pegar todo rojo en cualquier dispositivo Android Así que ponte cómodo Mi crat, ya que esta sensibilidad Está 100% certificada Calibrada Estabilizada Para que se adapte a cualquier dispositivo Y de esta manera Puedas aumentar tu tasa de porcentaje De tiro a la cabeza Hasta en un 98% Dicho esto, mi crat Vamos a empezar rápidamente Primeramente Nos vamos a ir lo que es Al apartado de ajustes Una vez que estemos en ajustes Nos vamos a ir lo que es Al apartado de sensibilidad Antes de esto, mi crat La sensibilidad te voy a explicar Como la vamos a configurar Pero antes de eso, mi crat Te has preguntado Como es que hago Para recargar tantos diamantes Tengo casi como 4000 diamantes Pues mi secreto, mi crat Para recargar muchos diamantes Así como estás viendo Aquí en pantallita Casi tengo como 4000 diamantes Mi secreto es el siguiente Hay una aplicación Que te paga por caminar Y solo por registrarte Con mi código Te van a dar 10 dólares gratis Solo por registrarte Con mi código Quieres probar Lo que es la aplicación Ganar mucho dinero Solo por caminar Como estás viendo Aquí en pantallita Lo único que tienes que hacer Mi crat Es lo siguiente Listo Vas a ingresar Lo que es a la descripción De este video Y te vas a inscribir A registrarte Como en la serie de descarga Y solo vas a empezar A caminar Y es todo mi crat Y como digo Solo por descargar la aplicación Con mi enlace de descarga Y registrarte Vas a obtener 10 dólares Totalmente gratis Y lo bueno Que lo puedes hacer Con cualquier cuenta Con multi cuentas Imagínate Si te dejas 10 cuentas Y en las 10 te inscribes Vas a obtener 100 dólares Y uff mi gente Es una locura Literal esta aplicación He quedado impactado Listo Entonces vayan a inscribirse Con mi enlace de descarga Que dejaré en la descripción De este video Bueno mi crat Lo que es la general La vamos a usar Lo que es en 100% La mira de punto rojo Mi crat La vamos a usar En 0 La mira por 2 En 96 La mira por 4 En 73 La mira francotirador En 37 Y lo que es la cámara 360 En 0% Una vez teniendo Esto configurado No vamos a ir A cajar apartado De controles En controles Super importante La precisión De apuntar por defecto El botón izquierdo De tirar en siempre Y lo que es El cambio rápido De armas En encendido Abrimos hood Personalizado Y aquí como puedes notar Tenemos lo que es Un custom hood A 4 dedos Pero si tú eres De las personas Que piensen Que por jugar A 4 dedos O si juegas A 3 o 2 dedos Por ejemplo Los de 2 o 3 dedos A veces piensan Que los de 4 Son mejores Pero déjame decirte Mi crat Que estás totalmente Equivocado No son mejores Saben dominar Su custom hood Porque yo conozco Jugadores que juegan A 2 dedos Y se mueven Super que bien ¿Por qué? Porque dominan Su custom hood Al 100% Hay mucha gente También que me comenta Este en tu configuración No me sirvió A veces yo me he enfrentado Con suscriptores Le digo Vamos a pvp Voy a pvp Y créeme que yo Ya ni respondo No sé ni cómo ayudarles ¿Saben por qué? Porque se traban No saben colocar Una pared glue No saben moverse Se regalan Entonces son pequeñas cosas Que prácticamente El juego también influye Entonces el pilar fundamental De toda configuración Siempre lo he dicho En mis videos Es el custom hood Empieza tú mismo Crea tu propio custom hood Organízate Domínalo al 100% Y vas a notar la diferencia Y vas a ver Que cualquier configuración Que yo usara En mi canal Te va a servir Al 100% ¿Listo? En este caso Te voy a recomendar También 3 botones De disparos Esenciales Para que tú puedas Pegar todo rojo Micrat ¿Listo? El primer botón Que yo te recomiendo Es de 39% Es un botón súper Que bueno Que te va a funcionar A la perfección Y que con este Te aseguro Que vas a pegar Todo rojo El segundo botón De disparo Que yo te recomiendo Es un botón intermedio Es de 51% Igualmente Con este botón Vas a pegar Todo rojo Sinceramente Esto se adapta Más a los dispositivos Gama baja Gama media Estos dos botones Que doy al principio Para gama alta Te recomiendo Lo que es un botón De 63% Este botón También se adapta De maravilla Para los dispositivos De gama alta Y créeme Que vas a pegar Todo rojo ¿Listo? Recuerda Adelante Lo que es Amiras Siempre en J Ya que es Súper importante Y Micrat Si gastas Lo que es A la parte De este video Déjame felicitarte Porque ahorita Mismo Te voy a enseñar Cómo ganar Mucho dinero Solo por caminar ¿Listo? ¿Quieres ganar Mucho dinero Solo por caminar? Presta mucha atención Lo único que tienes Que hacer Es ingresar Lo que es En la descripción De este video Te vas a registrar Con mi enlace Que dejo En la descripción De este video Descargas la aplicación Te registras Y solo por registrarte Y descargar la aplicación Te van a dar 10 dólares Totalmente gratis De entrada Solo por registrarte Y descargar la aplicación Con mi enlace Obviamente Porque si no No descargas Con mi enlace No vas a recibir El premio Ya que yo soy Influencer De la aplicación ¿Y cómo ganas dinero? ¿Cómo sigas Generando dinero? Lo único que tienes Que hacer Es caminar Caminas Caminas Si eres la persona Que te gusta hacer Deporte Te gusta trotar O sales mucho Solo dejas la aplicación Abierta Y vas a generar Demasiado dinero Así que descarga Con mi enlace Y en el próximo video Les voy a enseñar Cómo retirar El dinero Correctamente Para que puedan Recargarse Todos los diamantes Como ustedes Que ustedes quieran Como yo Lo estoy haciendo Actualmente Que casi tengo Como 4 mil diamantes Gracias a esta Maravillosa aplicación Así que si quieres Ganar dinero Mucho dinero Así como yo Lo único que tienes que hacer Es descargar la aplicación Con mi enlace de descarga Que te dejaré En la descripción De este video Nada Nos vemos en Ajustes Internos Bueno mi gente Aquí nos encontramos Lo que son En los ajustes Internos De nuestro dispositivo Con lo que es Esta sensibilidad Headshot Vamos a configurar Lo que son Los siguientes ajustes Recuerda que Esta configuración Son con ajustes Internos Prácticamente Interruptores Y tal Así que te pido De la manera Más amable Posible Que prestes Mucha atención Primeramente Nos vamos a ir Lo que es Al apartado De ajustes Adicionales Estando en Ajustes Adicionales Nos vamos a ir Lo que es Al apartado De accesibilidad Y nos vamos a ir Lo que es Al apartado De físico Estando en Este apartado Nos vamos a ir Al apartado Que es accesibilidad Con interruptores Y nos vamos a ir Lo que es Al apartado De configuración Bueno Esto dejamos Para ya mismo Y a configurar Lo que son Los interruptores Vamos primeramente A configurar Lo que es El clip Automático Tiempo de permanencia Que esto Y no sea Lo que es El supresor Esto sirve Para que Tus disparos No sobrepasen Arriba De la cabeza De tu enemigo Le vamos a dar En personalizado Y vamos a Colocarlo En 0. Segundos Que esto Es igual A 500ms Listo Y que en Algunos dispositivos Pueda que te diga 500ms Y tu te confundas Y tal vez No sepas Que paso Me entiendes Pero aquí Te dejo Explicando 0.5 segundos Igual A 500ms Vamos a Retroceder Y el puntero Lo más grande Tiene que estar Desactivado Listo No vamos a ir Donde dice Teclado Ratón Y panel Tactil Velocidad Del puntero Y se la subimos Al tope Al máximo Lo que más se pueda Le damos A aceptar Retrocedemos Micrad Y no dice Tiempo de respuesta Tactil Super importante Que este En corto No vamos a ir Lo que es Al apartado De visión Y estando en visión No vamos a ir Lo que es Al apartado De talbat En talbat No vamos a ir Lo que es Al apartado De configuración Y no vamos a ir Lo que es Al apartado De que dice Personalizar El indicador De enfoque Aquí tiene que estar En color azul Super importante Micrad Vamos a Retroceder Y donde dice Personalizar Gestos Vamos a abrir Y vuelvo y repito Como ya les enseñé El día de ayer Vamos a activar Una opción Super que bueno Bueno no activar Sino a restablecer Los ajustes Por defecto De todo esto Como hacemos Le vamos a dar Donde dice Restablecer La configuración De gestos Y le vamos a dar En restablecer Listo Y una vez que tú Le dejes en restablecer Micrad Lo único que tienes que hacer Es bajar hasta lo último Y vamos a activar La última opción Vamos a darle aquí Y le vamos a colocar En búsqueda directa La última opción Y de ahí vamos a subir Al inicio Y la primera opción La vamos a colocar En búsqueda directa Listo Esto es lo único Que tú tienes que hacer Vuelvo y repito La primera opción Búsqueda directa La segunda Búsqueda directa La vez más Tal como vienen Por defecto Como que ya les enseñé Le dan en restablecer La configuración De gestos Vamos a retroceder Y nos vamos a ir Lo que es al apartado De accesibilidad Con interruptores Abrimos aquí Nos vamos a configuración Y aquí vamos a bajar Hasta encontrar Este apartado Que te dice Escaneo automático O lo que es Búsqueda automática Vamos a abrir Le vamos a dar Activar Y nos vamos a ir Lo que es Tiempo de escaneo automático Lo vamos a colocar En 26 Micrad Y le damos a aceptar Nos dice demora En el primer elemento Lo vamos a colocar En 5 Que automáticamente Se coloca en 5.0 segundos La cantidad de escaneos Tiene que estar en 52 Y le damos a aceptar Y pues vamos a retroceder Y nos vamos donde dice Método de escaneo En método de escaneo Es súper importante Escaneo lineal Excepto el teclado Y la búsqueda puntual O búsqueda por punto Como tú la conozcas Es una de las funciones Más importantes Si tú quieres Empezar a dar Todo rojo En tu dispositivo Antes Entonces la velocidad De la línea La vamos a colocar En 79 Micrad Y le vamos a dar a aceptar El demora En el primer elemento Igualmente Eso tiene que estar En 5 Que automáticamente Se coloca en 5.0 La cantidad de escaneos 52 Y le damos a aceptar Nos dice Escaneos verticales Vamos a seleccionar La opción Empezar desde la parte inferior 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 Perdón Y nos dice Escaneos horizontales Empezar desde la derecha Vamos a retroceder Y estas dos opciones Que dice Comenzar Escanear automáticamente Y selección automática Las vamos a activar Nos vamos a estilo Destacado de la búsqueda Y donde dice Color de destacado Vamos a darle En rojo Y en estilo De línea Del destacado Línea continua Dresa Vamos a retroceder Y nos vamos a Vamos a configurar Una opción Súper importante Listo En este caso No vamos a activar Infinity segundos Ni nada de eso Vamos a activar Una opción Mucho más buena Que está funcionando A la perfección Que me la pasó Un amigo brasileño Y uff Y créeme Que se está pegando Súper Que bueno Literal Entonces nos vamos a Ignorar las peticiones Repetidas Y vamos a colocar Lo siguiente 0.0064 ¿Qué vamos a hacer? 0.0064 Y le damos a aceptar Tiene que quedar Así Que automáticamente Acá te lanza 0.01 segundos Vamos a retroceder Y nos vamos a ir Lo que es Al apartado De opciones De desarrollador Vamos a seguir Retrocediendo Opciones De desarrollador Y nos vamos a ir Lo que es Hasta el último Hasta encontrar El ancho Más pequeño Listo Aquí vamos a Configurar El ancho Más pequeño De la siguiente manera Le vamos a dar El ancho Más pequeño En 602 Ese es el primer DPI Que yo te recomiendo Te voy a recomendar Dos DPI Mucho más efectivos Para que tú puedas Pegar todo rojo Listo El siguiente DPI Es el siguiente ¿Te gustaría saber Cual es mi secreto Para dar todo rojo Jugar muy fluido Aumentar los FPS Mejorar tu sensibilidad Y optimizar tu dispositivo Al 100% Atento Que yo te voy a enseñar Cómo es que logro Jugar sin LAT Esta información Vale millones Vas a entrar En la descripción De este video Clica en el enlace Descarga la aplicación Ingresas a esta página Web en Google Buscas código de membresía Gratuitas Copias y pegas Y canjeas Y listo Utgear lo que hace Es optimizar Todo tu dispositivo Para obtener Una mejor experiencia De juego Descarga con el enlace Y disfruta Bueno Como segundo DPI 449 No olvides Descargar Utgear Totalmente gratis Con el enlace De mi descarga Que te deje En la descripción De este video Ya que con ese Con esa explicación Tú vas a pegar Todo rojo Y si la quieres Obtener totalmente gratis Lo único que tienes Que se descarga Con mi enlace Ya que esto Te hace jugar Mucho más fluido Optimiza tu dispositivo Aumenta los FPS Entre muchas cosas más Así que no te puedes Perder nada De esa aplicación Y peormente Que la puedes obtener Gratis con mi enlace De mi enlace de descarga Listo Entonces el tercer DPI Que les voy a recomendar Es un DPI Un poquito Pues no tan alto Ni tan bajo Es intermedio Listo Entonces yo le voy a Recomendar 550 Esos son los tres DPI Que yo recomiendo Si tú quieres Empezar a pegar Todo rojo Si me preguntas Steven ¿Cuál DPI Recomiendas más Para ser más insano Pegar como vos? En mi experiencia propia Yo te puedo recomendar 4249 Ya que es un DPI Que se adapta A cualquier dispositivo Y además de eso No te sube Ni te baja Tanta la sensibilidad Es una sensibilidad Intermedia Y recuerda Que si nosotros Subimos mucho El DPI Lo que va a pasar Es que los disparos Van a quedar Arriba de la cabeza De tu enemigo Entonces nosotros Lo que queremos Es que ni sobrepase Ni se quede en el pecho Entonces 4249 Es un DPI Estable Va a estabilizar Calibrar Y todo Mejorar tu sensibilidad Entonces mi Crat Eso es todo por el video Y espero que les haya gustado Yo sé que se pueden suscribir Activa lo que es la campanita De notificaciones Yo soy Steven FF El Rey de la Sensi Nos vemos en un próximo video Recuerda tomar mucha agüita Bye Bye